Estas son las noticias de artículo 66, correspondientes a este jueves 28 de enero de 2021. Cristiana Chamorro, la figura que más resuena como posible candidata a la presidencia de Nicaragua, señaló que está dispuesta a someterse a unas primarias internas para representar a la oposición del país y afirma que aceptaría ser la representante de ese sector siempre y cuando exista un consenso. La hija de la expresidenta Violeta Barrios y el mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, espera que se repita el fenómeno de los 90 y que la ciudadanía salga a votar en silencio, demostrando que ya no quieren más dictadura y que a través de posibles comicios le dirían sí a Nicaragua y no a la represión. Escuchemos las declaraciones de la periodista, quien retó a Daniel Ortega a permitir elecciones libres y observadas en noviembre próximo. Ortega ya sabemos qué nos va a ofrecer, es más de lo mismo, él está agotado, su gobierno está completamente agotado, ya no gobierna, pues exactamente, y nosotros necesitamos un equipo, una organización, porque esto de las presidencias y esto de los gobiernos no son de una sola persona, es de un equipo con místicas, es de un equipo con ganas de servirle a Nicaragua, no ser servidos, ¿me entienden? Que den elecciones libres, que cumplan los nicaragüenses, que no tenga miedo, que no tenga miedo, porque si cree que tiene a todo el mundo con ellos, ¿por qué no va a dar elecciones? Rosario Murillo, por su lado, siguió despotricando contra los opositores y usó su intervención en los medios oficialistas para llamar a sus adversarios, pobrecitos enfermos. En su discurso, en el que supuestamente aboga por la paz, la concordia, el bienestar común y el amor, la vicedictadora de Nicaragua prosiguió con sus improperios contra los que no comulgan con su administración y les dijo, pobrecitos aquellos que sienten odio en sus almas, enfermos, son personas enfermas, reiteró e inmediatamente aludió a su frase amenazante de con odio nunca más, la que emplea para advertir que no permitirá nuevas protestas. El organismo Transparencia Internacional ubicó a Nicaragua como el tercer país más corrupto de Latinoamérica. De acuerdo con las estadísticas, el último informe de 2020 sobre el índice de percepción de la corrupción, con el que se evalúa esta materia a nivel mundial, Nicaragua obtuvo 22 puntos sobre 100 y solo fue superada por Venezuela con 18 y Haití con 15. El estudio fue enfocado sobre todo en los sistemas de salud de 180 países y revela que la corrupción está socavando los sistemas sanitarios y contribuyendo al retroceso democrático en plena pandemia del COVID-19. El índice posee una escala de medición de 0 a 100. Los países que se aproximan al 0 son los más corruptos y los que se acercan al 100 son los que poseen menores niveles de corrupción. En Nicaragua se mantiene secretismo sobre las afectaciones reales del coronavirus y se desconoce cuántas pruebas realiza el Ministerio de Salud. Además, el régimen de Daniel Ortega llama a concentraciones masivas y apuesta por minimizar el impacto del virus. Nelson Lorío Sandoval, padre del niño Taylor Lorío Navarrete, un menor de 14 meses asesinado el 23 de junio de 2018 y cuya muerte se le adjudica a la policía y paramilitares, lamentó que le cierren las puertas para obtener un empleo formal debido a la negativa que recibe por su posición contra el régimen de Daniel Ortega. Desde la muerte de su hijo, Nelson no ha cesado en su demanda de justicia, lo que le generó amenazas y hasta tuvo que exiliarse en Costa Rica por unos meses en 2019. A su regreso ha buscado sin descanso trabajo, pero en los pocos sitios que le han dado la oportunidad lo despiden cuando lo ubican como opositor y en otros lugares le han dicho que existiría la posibilidad de contratarlo hasta que haya un cambio de gobierno, porque si no los perjudicaría. Pese a esto, dice que seguirá firme y que espera lograr tarde o temprano una oportunidad para llevar el sustento a su familia. Estas han sido las noticias de Artículo 66. Para esta y otras informaciones, visite nuestro sitio web www.articulos66.com, síganos en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Les informó Marlin Balmaceda.